hola cómo están todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo hoy hablaremos de los mejores aeropuertos de américa latina este es un ranking que hace cada año la consultora sky tracks y fue el aeropuerto del dorado fue superado por lima y quito este fue un ranking en cual el primer lugar que o lima en américa latina 47 clasificación mundial y escaló dos puestos le sigue quito que quedó en 49 posición mundial clasificación mundial y de segundo en américa latina bogotá se quedó con el tercer puesto en américa latina y con 53 en el mundo el aeropuerto del dorado de bogotá es el primero con más de 40 millones de pasaderos anuales en américa latina y el de lima y quito serían los aeropuertos con con menos tránsito de pasajeros pero igual serían los primeros porque esto influye mucho en cuanto a operatividad funcionalidad del aeropuerto rapidez de operación como está el aeropuerto o también influye mucho en el primer mundo en el primer lugar en el escalafón global lo ocupa singapur el shangui un aeropuerto de cinco estrellas que ha logrado combinar una infraestructura física de primera con sistemas de operación y control de alta tecnología en innovación y el segundo lugar lo tiene tokio haneda seguido de seúl inshion el primer terminal europeo sería el de munich ubicado en el puesto 7 seguido de london y octavo madrid que se ubica bueno madrid y después barcelona bueno los últimos tres años el dorado ya quedó de primer puesto y ya este año pues quedó de tercero pero igual es un aeropuerto excelente lo que me sorprende es que no el aeropuerto de panamá entre los primeros tres y pues me parece muy bien porque el aeropuerto de lima creo que lo están mejorando están haciendo mejoras de ese aeropuerto en cuanto al de bogotá bogotá quiere convertirse en un centro turístico y de negocios de américa latina así es que se ha logrado posicionar la capital colombiana y se planea de pronto la construcción de el dorado 2 o ampliación de una tercera pista para la parte nororiental del aeropuerto el dorado detrás de catam y costaría alrededor de 4 mil millones de pesos actualmente el aeropuerto el dorado es el tercero más transitado de américa latina después del aeropuerto de ciudad de méxico y el aeropuerto internacional de sao pablo después sigue el aeropuerto internacional dorado y qué opinan de este vídeo espero que comenten se suscriban y nos vemos en un próximo